Papá Soy aquel que te imitaba en tus gestos y miradas Porque esa vez lo sentía como parte mía Papá Si sin quererlo te fallé, perdóname Es que yo todo el tiempo quise ser igual que tú Ser como tú Con la frente siempre en alto como tú Con las manos siempre blancas, dando amor cuando hace falta Con tu fuerza, tu entereza, tu alegría o tu tristeza Ser como tú Papá Yo soy el que rebatía todo lo que tú decías Tratando de imponerme siempre Papá Yo soy el que te retaba para ver si te ganaba Porque esa vez competía con la vida mía Papá Si alguna vez te lastimé, perdóname Es que aquí dentro todo el tiempo quise ser igual que tú Ser como tú Con la frente siempre en alto como tú Con las manos siempre blancas, dando amor cuando hace falta Con tu fuerza, tu entereza, tu alegría o tu tristeza Ser como tú Ser como tú